Rodando voy por la ciudad, nos persigue al mundo atrás, las marcas que dejó el dolor, cicatrices ahora son, cicatrices ahora son. Memorias de lo que son, pasión y fuego, fluyen en mí, amor y sentimientos nacen en mí. Nacen en ti, nacen aquí. Música 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 Cicatrices, fuego y amor. Música 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 Este proyecto pues realmente, esta canción va a pertenecer a un proyecto futuro, apenas estamos armándolo por ahí, hay unos trabajos de otras canciones que más o menos van con el estilo de esta canción. La verdad, ni siquiera está en las redes, no hay nada, esta es la primera vez que la presento. Primicia, aquí en el espacio de Conejo Blanco, entonces pues que honor porque es una canción muy bonita, van a decir que siempre digo esto con los invitados, pero es que a mí siempre me conmueve cuando alguien comparte la música y tengo que ser honesto, el estilo de Etiel es más como lo que a mí me gusta escuchar. ¿Cómo fue, cómo nace esta canción? Porque hay algo interesante, la empezaste en español y luego hay una transición donde la terminas en inglés, ¿qué nos puedes platicar al respecto de esto? Un tiempo, hace unos meses estuve trabajando en un proyecto de heavy metal, me tocó conocer a mucha gente del ámbito de los bikers, mucho biker y tuve la oportunidad de platicar con alguno de ellos a profundidad de lo que para ellos significaba su movimiento, su manera de ver el mundo y me quedó como que muy grabado todo lo que me decían, tenía como todas estas palabras ahí queriendo crear algo para ellos que finalmente eran como los que más iban, asistían a los eventos, con los que más convivía. Un día simplemente tuve la oportunidad, llegó un amigo que se llama Iván Linares, me dijo, ¿sabes qué? Quiero que hagamos un proyecto, bueno yo le comenté a él, quiero hacer un proyecto, reinicié el proyecto, terminé ese proyecto y quería reiniciar algo pero de música propia nada más, en aquel proyecto tocaba covers más que otra cosa y le dije, pues quiero componer, ¿qué tal si nos juntamos a crear? Entonces me dio unos tonos y de ahí empecé a desarrollar este tema pensando precisamente en todos esos bikers, mezclando un poquito de cómo yo me identificaba con ellos y cicatrices, fuego y amor tiene todos los elementos que fusionan, la cuestión emotiva, la cuestión de los prejuicios de la sociedad, o sea, la cuestión de los errores que uno siente, del dolor, de lo que te sigue, porque finalmente, bueno, con las personas que me tocó platicar sí tenían como cuestiones dolorosas y decían para mí, rodar sobre esta motocicleta no es tanto escapar en el sentido de que huya, sino de que tengo que seguir adelante, tengo que seguir avanzando, independientemente quién está atrás de mí, todo lo que quedó atrás y ese pasado oscuro que quiere regresar a ti, hay que dejar el pasado atrás y hay que seguir adelante. Qué interesante, entonces a base de que estás en este proyecto de heavy metal, empiezas a convivir con gente biker, con esta comunidad, porque para mí se me hace como, bueno, antes de meterme tanto en el tema de los bikers, vamos a, antes de que se me vaya como el hilo, porque no me respondiste tanto el aspecto de por qué lo de inglés, fue a base de que también este cuate que te dio los tonos también te propuso que fuera en inglés o el hecho de que fuera con la comunidad de los bikers influyó en que fuera en inglés o por qué el hecho de que la canción como que hace esa transición al inglés. Y ahorita hablamos de la comunidad de los bikers, que es un tema creo que bastante amplio y yo tengo ahí unas ciertas cosas que decir al respecto que pues quiero compartir también con la gente, pero primero vamos a escuchar a Etiel. Bueno, sobre el aspecto del idioma, era ya una cosquillita que yo tenía mucho tiempo, yo creo que hay que romper las fronteras, hay que romper las fronteras del idioma y llegar a más gente, ¿no? Más que nada era ese deseo de practicar, sobre todo porque últimamente he escuchado, me gusta mucho la música en inglés, me gusta mucho el idioma, entre otros idiomas, o sea, tengo ganas de trabajar con otros idiomas, el japonés, el alemán, el ruso, o sea, todos esos idiomas me encantan, entre otros, o sea, todo idioma tiene como que su magia, ¿no? Entonces, por lo menos el inglés es lo más cercano y con lo que yo tenía gente más cercana para que me ayudara. Por ejemplo, con esta canción, yo tenía la parte en español y le agradezco a Adrián Terán, le agradezco a Avi Jurado, que me ayudaron un poquito con, oye, quiero reestructurar la idea de la canción, pero quiero que la persona que hable inglés, escuche la canción y tenga coherencia porque mi conocimiento de inglés no era suficiente como para poderle darle estructura adecuada, entonces me dieron idea de palabras y de frases que tienen sentido y aunque no digan literalmente lo mismo, van con la misma idea de la parte en español. Entonces, más que otra cosa, el objetivo es romper esa barrera del idioma y poder acceder a que más gente pueda ser parte del tema, o sea, que más gente se pueda identificar con la canción entre más idiomas, planteemos, podemos llegar a más personas para que se vuelvan parte de la canción. Bueno, aunque eso realmente no importa, o sea, si una canción te gusta, aunque no entiendas, todo nos pasa de que escuchas una canción y no sabemos qué dice, pero musicalmente ahí está, ¿no? También es el proceso, que tanto musical como lo que dice la retórica de la canción, como la idea musical, llegue a más gente. La quieres hacer más universal. Efectivamente, es ahí el plan. Creo que está interesante también porque pues comunidad latina que habla inglés en Estados Unidos hay un montón, entonces pues ahí también hay mucho público que luego el artista también puede aprovechar, porque hay mucha gente, creo, en Estados Unidos que quiere conectar con raíces, no tanto precisamente como llegando al folclor, pero sí con artistas mexicanos en México que están haciendo cosas interesantes. Por ejemplo, ahorita le voy a mandar un saludo a un amigo que se llama Jeffrey, que él es originario de Estados Unidos, pero convive con mucho latino. Entonces, hi Jeffrey, greetings man from Mexico. This guy. Thanks. This guy is really amazing. His name is Etiel, so check him out, man. Pues de eso se trata, de simplemente aventarse y pues uno sin querer queriendo pues va rompiendo fronteras.